El duelo de Aziz, Yaman y Seher continúan episodios emocionantes en la serie Emanet. A medida que nos acercábamos a la última semana, la serie se volvió cada vez más tensa. Aziz y Yaman se enfrentaron entre sí a punta de cuchillo ensangrentado. Si bien Aziz piensa que eliminar a Yaman resolverá todos los problemas, el único deseo de Yaman es poner fin a los problemas de Aziz. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Habrá caos. A medida que las cosas se intensificaban entre Aziz y Yaman, el dúo se apuntaba con sus armas. Mientras Aziz quiere dispararle a Yaman, Yaman también quiere dispararle a él. Sin embargo, el dúo calmará su enojo y evitará que esta situación empeore aún más por ahora. Incluso si las cosas se estancan por un tiempo, el hermano de Aziz seguirá alimentando el fuego. Después del plan del hermano traidor de secuestrar a Yaman, su segundo objetivo es Seher. Al ver el punto sensible de Yaman, el hermano traicionero, hará que Yaman se salga de control con este plan. De esta forma, hará que Aziz y Yaman se disparen. Adiós a Seher. A medida que nos acercamos a la última semana, veremos cuán efectivo será este plan del hermano de Aziz. La implicación de Seher en todos estos acontecimientos y su muerte será bastante dramática. Seher arriesgará su propia vida para salvar a Yaman. Así, el amor épico que hemos estado viendo durante mucho tiempo llegará a un triste final. Como todos los espectadores, nunca quisiéramos que la serie que comenzó con dolor y tristeza desde el principio, terminara nuevamente con dolor y tristeza. Sin embargo, desacuerdos en la vida real obstaculizaron toda la producción y arrastraron las cosas a un final tan malo. Si bien las cosas van bien entre Seher y Yaman como siempre, el mal continúa persiguiendo al dúo. Al hermano de Aziz se le ocurrió un plan que causaría el caos. Este loco, que molestó a Yaman con la imagen de Seher como objetivo de Aziz, irá complicando poco a poco las cosas. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El verdadero objetivo es Seher. En nuestro resumen del episodio anterior, mencionamos que el verdadero objetivo del hermano de Aziz era Seher. Este hermano obsesionado que le dijo a Aziz que sentía algo por Seher, intensificó los acontecimientos. Mientras Yaman está lleno de odio e ira, el hermano obsesionado secuestrará a Yaman y lo provocará aún más. Después de toda esta situación, Yaman se llenará de ira y querrá destrozar a Aziz. Queriendo aumentar aún más la tensión entre ambos, el hermano obsesionado pondrá en marcha la segunda parte del plan. Esta vez, el hermano obsesivo que apuntará a Seher pondrá las cosas difíciles. Yaman está indefenso. A medida que avanzamos paso a paso hacia el final de temporada, podemos decir claramente que el final está cerca para Seher. Si bien Seher será la chispa más grande de esta guerra, Yaman verá la escena más desesperada que experimentará desde el comienzo de la serie. Esta escena será el llanto de Yaman quien perdió en sus brazos a la mujer que amaba mucho. Aunque Yaman piensa que puede hacer frente a todo con su fuerza y poder, experimentará dolorosamente que no puede hacer frente a la muerte. Por otro lado, las cosas siguen subiendo y bajando. Aquí las cosas van un poco más lentamente en comparación con la gran guerra. Pero el final feliz aquí estará mucho más cerca. Podemos decir que a pesar de todo el dolor, aquí seremos algo felices. La guerra entre Yaman y Aziz ha comenzado oficialmente. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Aunque las cosas iban bien entre Seher y Yaman, los acontecimientos exteriores tomaron un giro completamente diferente. Como dijimos en nuestros resúmenes anteriores, la conspiración organizada por la familia de Aziz funcionó. Aziz y Yaman se declararon abiertamente la guerra. Las llamas de esta guerra entre ambos serán lo suficientemente grandes como para rodear toda la mansión e incluso toda la ciudad. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? La gran guerra ha comenzado. El cruel hermano de Aziz encendió la primera mecha de la guerra con la cruel trampa que tendió. Aziz pensó que Yaman había asesinado brutalmente a sus hombres. Yaman, por otro lado, cree que Aziz hizo todo esto. Aunque el dúo es inocente, se vuelven odiosos debido a esta situación en la que entraron sin conocerse. La dosis de esto irá aumentando gradualmente en los próximos episodios. La guerra entre Aziz y Yaman crecerá día a día. Y las armas empezarán a hablar. En un peligro tan grande, Seher y la gente de la mansión correrán un gran peligro. Si bien Silla actualmente sueña con el amor, se sorprenderá de lo que sucedió con la guerra que se acerca. El objetivo es Seher. Sin embargo, toda esta situación no es suficiente para el hermano de Aziz. Su objetivo es empeorar aún más las cosas. Y lo primero que hará para ello será lastimar a Seher. Si Seher resulta herido, las cosas empeorarán aún más. La pérdida de vidas de Seher en esta guerra será el mayor punto de ruptura. Por otro lado, continúa el viento de celos entre Ali y Duygu. Aunque estos celos entre ambos serán muy difíciles para Duygu, las cosas mejorarán con el tiempo. Tanto Duygu como Ali comprenderán una vez más cuánto se aman. La trama contra Aziz y Yaman acabará con el gran amor. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Mientras las cosas iban bastante bien, entre Seher y Yaman se lanzó la primera chispa de la guerra. Yaman se enteró de que el santo había incendiado sus almacenes. Las cosas se harán cada vez más grandes a medida que Yaman, enfurecido, asalte el lugar de Aziz. Este juego, organizado por el hermano de Aziz, crecerá como un incendio y causará un gran daño a todos. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Gran trampa. Mientras Aziz y Yaman caen en una gran trampa sin saber el uno del otro, la ira empeorará las cosas nuevamente. Hemos visto el problema de ira de Yaman en episodios anteriores. Debido a su ira, Yaman había sufrido mucho, especialmente por Seher. Lo mismo volverá a suceder. La ira de Yaman convertirá a Aziz en su enemigo. El hermano de Aziz, por otro lado, busca vengar el pasado con esta guerra. Seher sufrirá más en esta guerra entre los dos. Es evidente lo imprudente que es la familia de Aziz. Esta familia, que quiere a Yaman por enojo, también puede apuntar a Seher. El hecho de que Seher sea un objetivo conducirá a una guerra más grande. Seher está en peligro. En primer lugar, Seher puede ser secuestrado por la familia de Aziz. Cuando este crimen recaiga sobre Aziz, la paciencia de Yaman se agotará. Cuando las cosas lleguen a este punto, las armas empezarán a hablar. Sigue siendo una gran posibilidad de que Seher muera aquí y se despida de la serie. Por otro lado, la destrucción y los celos aumentaron. En primer lugar, Silla tuvo una gran decepción amorosa. Como si todos los problemas de Yaman no fueran suficientes, Silla también apareció. En Ali y Duygu, los vientos de los celos están en el nivel más alto. Sin embargo, los celos estarán en la posición de un elemento que unirá a la pareja. No los separará. La guerra ha comenzado. Adiós a Yaman y Seher. Los buenos viejos tiempos han vuelto entre Seher y Yaman. Si bien estábamos encantados con los sueños del dúo, ahora también celebramos su amor. Sin embargo, estos buenos días no parecen durar mucho. Aziz dio su primer paso y hizo todo lo posible. Si bien Yaman respondió con dureza a esta resistencia, se desenvainaron las espadas para la guerra. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El cambio de Aziz. Aziz, que ha estado trazando una línea suave desde que entró en la serie, ahora está dando un paso hacia un personaje completamente diferente. Yaman está muy perturbado por este cambio de Aziz, a quien no le agradó desde el principio. Aziz, por otro lado, está decidido a causar problemas a Yaman y Seher. El primer desafío de Aziz fue impedir que Yaman participara en la licitación. Aunque Yaman responde con dureza.